Jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo de 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. El que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. El que te pide, dale, y el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y présten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, porque su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegos de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera convicción de Jesús que queda patente en este discurso es que el mundo no se transforma a ser lo más humano, cambiando estructuras políticas y económicas. Eso es importante, es fundamental incluso, pero no es lo decisivo. El mundo se transforma cambiando a las personas. Por eso Jesús en este discurso no dice ni palabra de lucha política o económicas. La propuesta de Jesús o su mandato a sus seguidores es la búsqueda de la instauración de una sociedad construida sobre las bases de unas relaciones absolutamente contrarias a las establecidas hasta el presente. Una sociedad que puede perfectamente prescindir de su división de clases y a la cual se llega no por la eliminación de clases dominantes, sino por la eliminación de las estructuras y sistemas que están a la raíz de la división clasista. Jesús vio que lo decisivo en la vida es la humanización de los seres humanos. Odiar, injuriar, humillar, robar, pensar mal para acertar, todo esto es inhumano. Pero lo humano químicamente puro no existe. Lo humano siempre está mezclado con lo inhumano. Por eso Jesús propone como modelo de humanidad el amor que vence al odio, la mansedumbre que vence la injuria, la aceptación de la ofensa que vence a la humillación, la renuncia a lo propio que vence al robo, el juicio bueno que vence al mal pensado. Es decir, las únicas armas que propone Jesús para la realización de este proyecto de sociedad nueva son el amor, la bendición, empezando por los enemigos y la oración, el perdón activo, entendido como pasar por alto una ofensa a condición de que el agresor tome conciencia del mal que causa y cambie. El compartir generoso como reacción contra la codicia. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. El rechazo decisivo a la avaricia y a la usura. En una palabra, obrar con los demás como quisiéramos que los demás obraran con nosotros. Jesús, con sus recursos pedagógicos de antítesis y reinteracciones, concreta todavía más. Dice, si aman sólo los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si hacen el bien, sólo los que les hacen bien, ¿qué tienen de extraordinario? Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué quiere decir todo esto? Sólo la bondad es digno de fe, porque la bondad es lo más propio, lo más original y lo más específico del ser humano. Por eso, verdaderamente humano es lo que nos hace felices. Sólo donde hay humanidad hay paz, respeto, tolerancia, amistad, gozo y disfruto de la vida para todos. Entonces la humanidad para todos sólo se alcanza mediante la renuncia a nosotros mismos. Es exactamente lo que hizo Jesús. Esta página del Evangelio es de esas que tienen el conveniente de que se entiende muy bien o demasiado bien. Lo que cuesta es cumplirlas, adecuar nuestro estilo de vida a esta enseñanza de Jesús. Después de escuchar esto, nos reconocemos buenos cristianos. ¿Podemos rezar el Padre nuestro y decir perdónanos como nosotros perdonamos? Jesús nos propone dos claves para que midamos nuestra capacidad de bondad y amor. Primero dice, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Es una medida comprometedora, en positivo, porque nosotros sí queremos que nos traten así. Y en negativo es un aviso. Con la misma medida con que midan serán medidos. Y segundo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Cuando amamos de veras, gratuitamente seremos hijos del Altísimo, dice Jesús. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Los cristianos tenemos de parte de nuestro Maestro un programa casi heroico, difícil. Saludar al que no nos saluda. Poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros. Tener buen corazón con todos. No sólo no vengarnos, sino hacerles el bien. Prestar sin esperar devolución, no juzgar, no condenar, sino perdonar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.